Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bien, chicos. Vamos a empezar esta clase en esta nueva sesión para hoy. Vamos a empezar en esta nueva sesión por ahora. Y necesito que me digan... Vaya, ayer ya creo que quedamos claros ahí con el estrés. Con el estrés que nos jala usted. No, 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 no se preocupe. Yo no le voy a dar estrés. Muy bien, miren, mañana a las nueve de la mañana. Que se me olvide porque la teacher se le olvida todo. Mañana a las nueve de la mañana usted tiene que tener completito su evaluación. Obviamente de la mitad del periodo, ¿verdad? Así que por favor, please, 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 please. Mañana a las nueve. Sí, a las nueve. No vaya a olvidar llenarla, ¿verdad? Llénela, llénela porque están subiendo notas. Y ahí sí que, ¿verdad? Con las notitas, así que solo para que no se me le olvide, suba su evaluación a las nueve de la mañana. Trate, vea. Y si no, pues quédese un ratito, ratito después de la clase usted lo hace. Porque ahora vamos a ver algo muy... ¿Cómo decirles? Muy interesante, sí. Muy importante, la verdad. Pero hago la pregunta, chicos. Y les pregunto lo siguiente. Do you know? Do you know? O sea, usted sabe. About this topic. Si alguien sabe, levante la manita. Comparta las ideas básicas que tiene. Y usted me dice, yes, teacher, I know. ¿Sí? ¿Quién tiene conocimiento? Así puede ser básico, puede ser bastante. ¿Ya? Yes. Recuerde que es grammar. Y this one is like how you're very focused on that one. Tenemos que estar así como que... Bien, bien. Yes, Boris, tell me. Estuve trabajando en la plataforma. Pero bueno, poco. Solo para que... Ok, excelente. Muy bien. Bien, y de este tema, ¿verdad? Que vamos a ver ahora. In this night se llama WH Question Would Be. Ese es el tema de ahora. WH Question Would Be. Entonces, ahí sí me ayuda con los micrófonos. Gracias. ¿Quién sabe sobre WH Question Would Be? ¿Quién sabe? Levante la mano. Y se me dice, yes, teacher, I know. O I have this idea. ¿Verdad? I have this idea. O no, I have any idea. ¿Nadie tiene una idea de esto? Nobody. Nadie. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acerca del tema, yo tengo entendido que las WH Questions son, por ejemplo, las que se ocupan a la hora de las preguntas. What, where, who's, ejemplo, como esas. Eso, muy bien. ¿No se está equivocada? No, no, no se está equivocada, ya pasó el curso. Ya pasó, ya la vamos a pasar el curso. Va, muy bien. No, claro que no, gracias Claudia. ¿Alguien más? Y sí, es como Claudia nos ha dicho. Yes, Bella. Teacher, yo no es nada relacionado con la clase. Vaya, Bella, nos vamos a salir un poquito. Dígame, Bella. Bueno, fíjense de que en mi trabajo me cambiaron el horario. No, voy a estar saliendo a las nueve de la noche, entonces tengo que dejar el curso porque a diez no lo puedo recibir ya. Así que me va a tocar dejar el curso. Hoy es mi último día que salí a las siete. Bella. Ayer fue Ale. Ahora usted. No, hombre, mañana a ver quién más me va a decir que me va a salir. Sorry, teacher. Muchas gracias, pero igual por el trabajo no puedo. Ay, miren, pero busque otro que le quede. Tengo una pregunta, así vean, no es porque quiere hacerme que yo vea. ¿Quiénes cotizan? ¿No hay alguien que cotice seguro por acá? Porque sí cotizan. Yo estoy cotizando. ¿Verdad que cotizan? Vaya, fíjense que ustedes se han metido, bueno. Ah, vaya, pues sí, después van a hacer el trabajo. El trabajo es bien bonito. Inglés para el trabajo. Sí, si cotizan, tienen la oportunidad, chicos, de seguir en otros. Y hasta incluso hay de Excel, hay de computación. Es bien bonito lo que hay. No se salgan. De verdad, yo les invito que no se salgan y que no se enfríen. Hay un montón, bien bonitos los cursos que hay. Hay para aprender Excel. O sea, ay, pero bueno, bella. Si ya pues no puede por su trabajo, pues busque alguno. Que le dé, que no se vaya a enfriar, ¿verdad? Que no se vaya a enfriar, aunque bueno, bella. Gracias, bella, porque estuve en mis clasecitas. Así que agradecerle, bella. Y que éxito. Gracias a ti, teacher. Continúe, continúe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguien más que sepa cómo Claudia nos estaba explicando? ¿No? Claudia por ahí nos daba la idea, ¿verdad? Y nos decía, teacher, es para preguntar. Es para preguntar. Son las WH, por ejemplo. What? How. ¿Verdad? Why. Where. Ah, muy bien. Entonces, pero, teacher, pero y estas preguntas, ¿para qué? Si yo no. Estas preguntas nos sirven para que usted adquiera information. Y le podemos llamar information questions. Siempre que empiece con WH. Vaya, Alejandra. No se preocupe, Alejandra, pero sí que esté ahí pendiente de la lista. Si a alguien se le presenta algún problema, solo dígame, ¿verdad? Yo no me voy a enojar. No me voy a hacer que estoy enojada. No, solo dígame, teacher, dice que por algún motivo, pues, me pasó esto y no puedo, ¿verdad? Y yo con todo el gusto le voy a entender. Yo sé que nos pasan cosas de repente. Va, entonces, regreso y digo, Claudia nos ayudaba, ¿verdad? Entonces, dice Claudia que nos sirve para preguntar, ¿verdad? What is your name? Ajá. Y chica, ¿qué quiere saber? Mi nombre, vea. No, no el suyo, sino de cualquier información, ¿verdad? Entonces, yo vengo y digo, ah, ok, esta información yo la puedo adquirir, pero y como le pregunto cómo se llama, pero y como le pregunto dónde vive, ¿verdad? O de qué país es, where are you from, de dónde eres, porque where are you from es de dónde eres y where do you live, dónde vives, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo. Where are you from, de dónde sé, where are you from, Claudia. Ay, Claudita, vea, ya está comiendo, perdón. No, no, disculpe. No, perdóneme usted que la estoy interrumpiendo y preguntando. No, 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 repítame la pregunta, por favor. Where are you from, Claudia. I'm from El Salvador. Eso. I live in Armenia, Sonsunati. Eso, ya voy a ir a pasear a Yandel. Ya la voy a visitar a Yandel. Ajá. ¿Verdad? Están las fiestas patronales, véngase. En serio, ya voy a ir a bailar, ya voy a ir a bailar. Le he hecho una sorra. Ay, qué galán, hombre. Si supieran que solo trabando paso. Ay, gracias, tan bella, ya me invitó, mire. Ya pasó el curso, Claudia, ya lo pasó. No, mentiras, Claudia. Muy bien, este, ay, menta, aquí le está mintiendo, le está diciendo que ya pasó y después le dice que no. En San Miguel también estamos en Carnaval. De verdad, es cierto, ya va a ser el Carnaval. Ay, qué triste. Aunque yo soy neta nacida de aquí, pero nunca voy a esos jolgorios, pero sigue ahí. Mira, Dios guarde, yo si fuera, yo si fuera. Nunca. A bailar, a mover el bote, hija. Vaya. No me gustan los desordenados. Vaya, pues no le gustan los desordenados. Ay, vaya, pues vaya, pues no. Ah, pues no, hay tese guardadito. Vaya. Lo que sí vamos a tomar en cuenta, chicos, por ejemplo, acá tenemos el Hus. ¿Qué es eso de Hus? Hus, who is, ¿verdad? ¿Quién es? Por ejemplo, yo le digo, who is that? Y así, vea, cuando uno quiere saber a alguien quién es ese hombre, vea. Who's that? O quién es esa mujer. Who's that? Ah, she is my sister. She is my mother. ¿Ok? Ah, ella es mi hermana. Ella es mi mamá. ¿Sí? Entonces, esto vamos a ir agarrándole el hilo, pero necesito que veamos un video. Bueno, y para eso, I want to share my screen. Les voy a compartir por acá. Fíjense que esa de las WH es bien importante porque va amarrada con el verbo to be. Sí, significa que debemos de saber cuándo va a ser is y cuándo va a ser are. ¿Sí? Por ejemplo, where are you from? ¿Por qué are you from? Porque estoy hablando con el subject you. Ajá. Entonces, where are you from? ¿Verdad? Póngame atención en esta gramática. Tome nota. Porque si usted no toma nota, pues claro, lo vamos a olvidar. Y con gramática sí tenemos que tener bien. Ok. Bedilia, don't worry. No me preocupe, Bedilia. Let's see. Ok, here we go. Se mira. No, ya le veo. Yes, I see. Vaya, muy bien. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form... Don't believe it's questions with me. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. No, verdad. Miren. Fíjense. Que no sé qué pasó y me sacó. Y saben que es lo terrible. Que no podemos estar así. Así que hoy no vamos a descender. Ahora le voy a dar gratis los minutos que queden. Vamos a salir tarde, niños. Bueno, no, déjalo. Voy a tratar de sacar a tiempo, pero se cortó. No sé qué pasó. Se cortó. Así que vamos a volver a empezar. Entonces, hablando de las WH, we start again. Vamos a empezar. Ay, Dios mío. Espérenme. Es que algo sucedió. Y de repente me sacó eso. Tengo todo el internet. No sé qué pasó. Vaya, vaya, vaya. Aquí vamos. Here we go. Vaya. Ahí está. Ahora sí. Espero que cargue. A que le voy a avisar. Porque si no, me va a volver a sacar. Dice que está cargando. Ahí está. Miren, este no tiene subtítulo. No me voy a pensar que yo soy mala. Ay, la ticha es mala. Como ayer le dijimos de que mucho hablaba de inglés. Se lo quito. No. No se lo he quitado, sino que así está. Y por más que le busqué, se le quité, le puse ahí. Y no. No tenía subtitles. No sé. Si salen, bueno. You're lucky. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form wh-questions with B. The first thing that I would like to explain is the wh-words. Whenever we say wh-words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see this word's display. Let me write the rule to follow in order to form wh-questions with B. You're going to have a wh-word plus the verb to B. You're going to have a wh-word plus some kind of pronoun or compliment. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, guys. ¿Qué entendió? ¿O usted necesita volver? Do you need to watch again this video? Oh, it's enough for you. ¿Está bien? It's okay. ¿Ya no más? ¿No? ¿Una más? Yes, please. Vaya. La última vez. Yes, please. Okay, just the last time. O sea, la última vez. Y aquí sí, ¿verdad? Después de eso, vamos nosotros a nuestra explicación. ¿Verdad? Y luego, en nuestro ejercicio. In this class, you'll learn how to form WH-Questions would be 1. In this class, you'll learn how to form WH-Questions would be. The first thing that I would like to explain is the WH-words. Whenever we say WH-words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH-Questions would be. You're going to have a WH-word plus the verb to be. You're going to have a WH-word plus some kind of pronoun or compliment. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. What do you understand about a video? What do you understand? Yo, a mí, que para realizar una pregunta con la WH necesitamos una WH word, el verbo to be y pronombre o complemento. ¡Excelente! Very good. Thank you. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? I have a question. Okay. Ask me. Yes. When you reference to the word, who is? Yes. It's referring to animals, persons. Person. Only person. Yes. Who is that? Yes, person. Because when you reflect to another thing that you have to use, for example, so it's the pen of the context, right? For example, if I'm talking about an animal, I have to use another phrase. Yes. Entonces, cuando estamos usando, o hablando, perdón, de animales, va a ser diferente. Contexto, forma de preguntar, porque no voy a preguntarle, por ejemplo, cuál es el nombre de él y cuál es su nombre, porque no se parece, ¿verdad? A usted le pregunto, ¿cuál es su nombre, verdad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de ella? Es diferente. ¿Cuál es el nombre de ella? No sé, pero lo vamos a preguntar diferente. Entonces, ahora, por ejemplo, Boris, ¿cuál es tu pregunta? Ya se nos hace un poco más complicadito, porque la generación es más larga. Ya llevan preguntas, ya llevan pronombres, ya llevan pronombres. Sí, sí, yo sé, vamos a ir avanzando, vamos a ir subiendo de nivel, era lo que les comentaba ayer. Ajá, vamos a ir más. Es un poco más, más radito y pues cuesta un poquito más. Cuesta un poquito más, sí, yo sé que les va a costar un poquito más y tal vez a aquellas personas que tienen el conocimiento, como Claudia, a lo mejor no se les dificulte. Pero a los que no tenemos algún conocimiento, sí, verdad? Sí se nos puede dificultar, porque no sabemos para qué vamos a utilizarlo. Por ejemplo, cuando yo le digo, what's your name? What's, qué, cuál, verdad? Qué, what's, qué, cuál, sí? Where, dónde. How, cómo. Who's, that. What, quién es, sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, quién es? Mmm, quién es? Ok, she's my sister, right? ¿Quién es? ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Pero como aquí no estamos hablando de you, ¿por qué le puse are y por qué dije you? Obviamente you, subject are, the verb is are, right? ¿Verdad? Tienen que poner de su parte, o sea, realmente yo sé que me van a decir, teacher, no lo entiendo, pero, y sé que vamos avanzando, pero sí, yo no puedo hacer ahí como absolutamente, no me dejan opción porque yo no puedo hacer nada, o sea, de verdad que estoy tratando de dejarles claro el tema, vea, con el video y luego mi, mi, el refuerzo que estoy yo acá, pero me dicen, se me está dificultando. Sí, pero tienen que poner de su parte para entenderles, porque sí, o sea, sí, ya con explicación, ¿verdad? Tenemos ahí la explicacióncita. Y teacher, ¿y qué es eso? Entonces, por eso voy parte por parte, mire, es, ¿por qué le llaman WH? WH, son WH. ¿Ve? What's, where, how, who. Aquí no está why, pero también está why. Why are you hungry? Why are you hungry? ¿Por qué? Why are you, porque eres hungry? Angry. 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 Dios mío. Enojado. Ay, Dios mío, qué terrible, enojado, ajá, porque eres enojada, vaya, porque yo quiero. Why are you hungry? Why are you angry? Porque yo quiero, vaya, porque usted quiere, vaya, pues está bueno. Why are you angry? O sea, porque eres enojada. Eres, are you, a usted le estoy diciendo. Why are you, why are you angry? Porque eres enojada. Ajá. Entonces, usted ya dice, ah, why, ¿por qué? Because I want, porque yo quiero. Siempre vamos a responder con because cuando le pregunten con why. Why no está acá, pero es una WH, ¿verdad? When tampoco está, pero es una WH. When, 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 vamos a ver qué le pregunto con when. No se me viene nada a la mente. When is Christmas? 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 In December. In December. Yes, in December. Ah, verdad que sí saben, ya ven, que sí saben. Entonces, no digan, no puedo. Ustedes están como los niños del kindergarten. No, ya no puedo. Diga si puede y va a poder. Le digo, ay, ticha, ayúdeme, sí, pero si usted dice no puede, nunca va a poder. Le digo, es que no puedo. Diga si puedo, sí puedo. Va, entonces sí puede, ¿verdad? Sí. Entonces, no se bloqueen, porque si usted dice no puedo, no va a poder. ¿Y cómo lo voy a sacar de ahí? Ticha, está difícil. Pues sí, pero ya dijo, está difícil. Ahí se va a bloquear. El cerebro es así. Engáñelo, dígale, no tengo hambre, no va a tener hambre. Entonces, manejamos nuestras emociones, manejamos nuestro cuerpo, manejamos nuestro cerebro. Crean. Entonces, yo digo, ay, es. Aunque le salga ver acá la cosa, pero usted puede. Ok, entonces, ahora sí vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién me ayuda? ¿Dios, Carlos? En referencia que usted preguntaba, ¿cuándo se iba a usar are en is? Y pues estaba viendo el ejemplo que estaba dando, por ejemplo, donde dice how old is he is, se refiere a otra persona. Digamos, si alguien me está preguntando a mí de otra persona y cuando dice are, la persona se está refiriendo a mí. Así es, ¿verdad? Sí, 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 así. Así se usa. Sí, así se usa. Pero cuando le, ajá, por ejemplo, ¿cuántos años tiene ella? Podría ser su esposa, su hija. Ok. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Ah, ok. Usted dice she is 15 years old. ¿Sí? Ajá. Cuando yo le digo, how old are you, ¿cuántos años tiene usted? ¿Sí? Ajá. Entonces ahí vamos agarrando. Solo es de ir a agarrar, está fácil porque solo es de agarrarle. Si es is, perdón, si es hit, sé que es is. Si es para mí, ¿verdad? O sea, en una segunda persona. So, you are, obviamente, porque para you ocupamos are. Por ejemplo, acá dice, where are they from? O sea, ¿por qué nos referimos a they? Who are they? ¿Quiénes son? Ellos. 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 ¿Quiénes son ellos? They are my classmates. ¿Son mis? Ellos son mis compañeros. Mis compañeros. Eso, Claudia. Very good. Entonces, luego pregunto, ¿de dónde son quiénes? ¿De dónde son ellos? Ajá. Y yo digo que ellos son de? De Río. Aquí dice. De Río. Cuando decimos aquí, what's he like? O sea, ¿cómo es él? ¿Cómo? Like. ¿Cómo? ¿Cómo es él? What's he like? ¿Cómo? ¿Cómo es él? He's very nice. ¿Ok? He's very nice. ¿Y qué es una persona nice? Chévere. Una persona friendly. Ajá. ¿Qué es río like? ¿Cómo es río? ¿Cómo es río? ¿Cómo luce río? Es un lugar, pero ¿cómo luce? Beautiful. Ajá. Es muy bonito. Entonces, aquí ocupamos it porque estamos hablando de? Un lugar. Un lugar. Ya ven que así saben. It's a couple of places. Ya ven, muchachitos. Bueno. Muy bien. Ahora, ayúdenme. Claudia, ayúdenme. Number one. Mándeme. Ayúdenme en this one. Luke, who's dad, she. Oh, he's a new student. Ajá. ¿Qué preguntamos acá? Si él es el nuevo estudiante. Ajá. No, no, no. Acá, mi niña. Acá. ¿Qué vamos a poner acá? Dice, I think his name is Chin. She's, um. No, 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 no. It's a question. Ah, ya lo comprendí. What is? What is qué? What is, what, what is your, what is? No. What is? What do you think? Name. What is his name? His name. His name. His name, porque no podemos decir your name. Porque si digo your name, ¿qué pasa? Si dice, I think his name is. O sea, what is, el nombre de quién, pues? De él. ¿Sí? What is his name? No puedo decir your name, porque no me está preguntando a mí. Porque yo digo, I think that his name, yo pienso que el nombre de él, vea. Entonces, el nombre de él es, ahí dice, thank you. Thank you. Y voy con otra pregunta. ¿Quién me ayuda en esa otra pregunta? Ay, ayúdenme. What is from he? Ajá. What, no. Where? Where is he from? Where is he from? Where is he from? Where is he from? Ajá. Y digo, la respuesta. ¿Quién está? He's from China. He's from China. Ok, muy bien, excelente. Ahora voy con Sarhat. Sarhat. Where are you from? Ajá. Y le respondo. I'm from Turkey. From Istanbul. Estambul. Ajá. Es lo que también podemos decir eso. Fíjense, eso. Antes que se me escape. Yo digo, I'm from El Salvador. From la unión. ¿Sí? Y digo, el municipio. Uy, creo que alguien tiene micrófono. Ok, thank you. Vaya, muy bien. Entonces, yo digo, ok. Where are you from? Y usted me responde, I'm from El Salvador, teacher. From la unión. Eso. Venga, echarme unas tortillas con la de la unión. Ok, excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, dice, ah, la teacher es de la unión y no habla con la J. Ok, muy bien. Excelente. Ajá. Entonces, ahí vamos como identificando la sonita de A. Porque si ya decimos where do you live, exactamente. Cuando decimos where do you live, como que exactamente. Ok, muy bien. Entonces, acá. Where are you? Where are you from? Right? Yes. Ok, acá. Ayúdenme. How is Istanbul? How is Istanbul? O what's, what's Istanbul? Uy, perdón. What's Istanbul? Espérenme, es que lo quiero hacer. Pero no van a ver si lo hago más pequeño. Para que vean también la secuencia de la tablita. What's Istanbul? What's, W, H, A, T, apóstrofe, S. What's Istanbul? ¿Qué pues? ¿Qué le falta? ¿Qué es Istanbul? Ajá. What's Istanbul like? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí. Esto me da contexto. ¿Cómo es Istanbul? Ajá. Estambul es. Ajá. Ajá. Eso. Aquí tenemos ya la respuesta. Y dice. Istanbul is very old and beautiful. O sea, es como bien viejo ojito. Bien viejito, ¿verdad? Pero bonito. Y bonito, vean. Ajá. Entonces. Y luego digo. Ahí como pregunto. What is your last name? What is your last name? Very good. What is your last name? Eso. Muy bien. Eso. Se tomaron la bacolinita, miren. Ok. Hi, John. How are you? How are you today? Lo que tenemos acá, miren. Uy, es que estoy chuncho ustedes. Ajá. How are you today? Miren. ¿Qué dice? I'm just fine. ¿Sí? Y acá tenemos la misma respuesta. Que eso no me hace caso. Ajá. I'm just fine. My friend in Carolina is here this week. From Argentina, Carolina. I don't know her. No la conozco ahí. Ajá. Entonces, para preguntar. Como yo no la conozco. Necesito saber cómo es ella. ¿Y qué le digo? ¿Y qué le digo? Aquí hay una pregunta que se ocupa para esto. What she like. What she like. What she like. O what's Carolina like. ¿Sí? Que es lo mismo, vea. En vez de poner she, ponemos Carolina. ¿Sí? What she like. O what's Carolina like. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Sí? Eso. Muy bien. Y dice que ella es. She's really pretty and very smart. Ok. Y luego preguntamos la edad de ella. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Easy. 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 Niños. Ayúdenme. How old are you? No. How old is she? How old is she? Is she? He. Is she? Ah, she. Ajá, she. ¿Qué es eso? Dije yo de repente si soy he. Si soy hombre. Vaya. Muy bien. She's 18 years old. Ok. Y ahí nos da la respuesta. Muy bien. Acá tenemos another example. A partner, for example. Vaya. Prepare una pregunta. A las ya. Mientras paso la lista. Usted va a pensar en una pregunta. Y se la va a preguntar a su compañero. You're going to ask to your classmate. Pero permítame que voy a pasar la attendant list. The attendant list. Let's see. Vaya pensando. So, think about it. Any questions that you can ask. Que usted puede preguntarle a su compañero. Usted le puede preguntar. What's your mother like? ¿Cómo es su mamá? What's your... What's... ¿Cómo es? Ok. Your mother likes. What's your mother likes? My... Perdón. My mother is... Serious. Angry. De verdad que me enojaña. Seria. Um... My mother is... Ay, no sé. Pero usted le pregunta. Y usted puede escribir ahí como... Con adjetivos. Que usted... Ya las conoce. Usted es su mamá o no sé. O puede preguntarle. Where are you from? How are you today? Permítame que no me cargue la... Ahí está. Alejandra, Cecilia. Alejandra, Cecilia. Alejandra. Se perdió Alejandra. Me dijo que iba en camino. Alejandra, no está. Uy. Alejandra. Pero estaba conectada hace un momento. Sí, estaba conectada. Sí. Quizás tiene algún error con el internet. No sé. Pero sí ha estado conectada. Sí, estaba conectada. Por eso me preocupa. Porque... Ajá. Creo que está conectada. Te voy a revisar acá. Se perdió en el camino. Ella me dijo que ya iba en camino a su casa. Ajá. Bueno. Ahí sabe. Ahí sabe. Pero por lo menos está conectada. Yo sé que me estoy yendo, Alejandra. Que llegue segura a su casita. Muy bien. Vamos a ver. Alejandra, Lizette. Present. Thank you. Alicia, Elizabeth. Alicia, Elizabeth. No. Ana Elsie. Eh, mire a Ana Elsie. I'm here, teacher. Robó los nombres a la de la película. Mira. Ana Elsie. Ah, sí, le robó los nombres. Ana Elsie. Ana Guadalupe. Yes. Se me fue la señal. Present. Ay, sí. Yo preocupada que le había pasado algo. Dije, uy, no. ¿Qué le pasó a Alejandra? Que no me conteste. No. Lo siento, teacher. Pero aquí estoy. Se me perdió en el camino. Dije yo. Bueno, gracias, Ale. Ok, vamos a ver. Ana Guadalupe. I'm here, miss. Thank you. Anabel. Miren, tengo varios actores aquí. Famosos. Usted. Anabel. Anabel, bien famosa. Present, teacher. Ok. Armando René. I'm here, teacher. Belín. Bedilia. Belín. Bedilia. Bedilia. Bedilia, tampoco. I'm here, teacher. Ahí está. Bien, iba en camino. Vale. Bella. Bella. Se me fue Bella. Solo me dijo que ella no iba a estar. Se me fue. Blanca Daisy. Blanca Daisy es verdad. Ajá. Blanca Daisy. Blanca Daisy. Tampoco. Vale. Boris. Boris. Present, teacher. Gracias. No sé qué están haciendo. Que ya. Después le contestan a la. Mentira. Estoy bromeando. Carlos Gerardo. Carlos Gerardo. No, no sé. Present, teacher. Present. Thank you. Ay, qué barbaridad. Carlos Rafael. Present, teacher. Thank you. Carmen Elena. Carmen Elena. Gracias. No está Carmen Elena. Vale. Dos veces voy a mencionarlo. Si no, que la voy a poner en asistencia. Claudia Lizette. Claudia Lizette. I'm here, miss. Ahí está. Daniel Enrique. Present. Hola, hola. Ok. Escucha. Dayeli. Present, miss. Thank you. Daisy. Vanessa. Present, teacher. Diana Jacqueline. Present, teacher. Diana Michelle. Diana Michelle. Emerson Raúl. Present, teacher. Eric Isai. Present, teacher. Present. Ernesto Arnoldo. Ernesto Arnoldo. Esaú Adonai. Present, teacher. Eber Alexander. Present, teacher. Fernando Josué. Fernando Josué. I'm here, teacher. Ok. Genesis, Maybelline. Present, me. Gerardo Saúl. Present, teacher. Blenda Carolina. Present, teacher. Nidia Yamilet. Bye, teacher. Bye, thank you. No sé qué se hacen cuando paso la lista, pero yo grito y grito y no sé dónde se esconden ustedes. Están en otras cosas. Yo a tiempo entré, porque no sé si estaba teniendo problemas y salí una vez y volví a entrar y volví a hacer. Bye, usted está perdonado, pero los demás aquí están y yo estoy. Pulanito. Pulanito. Y no contesta. Tengan ahí, cuando ya vean ustedes, yo les digo, ok, hay buena pasión, ténales. Váyase al micrófono para que yo, porque si no les pongo una asistencia. Y la vez pasada me pasó. Dice, ajá, es que eso pasa. Yo sé que se les pierde el ícono del micrófono. Y la vez pasada una alumna sí estaba y yo le puse una asistencia, pero pues como no me contestó, me tocó ponerle una asistencia. Entonces, para evitar eso. Vaya, gracias. Ok, ¿ya tienen la pregunta? Ya, no. Yes. Vaya, levanten la manito de los que ya la tienen, por favor. Sí. Maestro. Tres. Nombre. Muy poquitos. Cuatro. Maestro. Cinco. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Levante mano. Ya no. Vaya. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Si no me alcanza a alguien más, lo voy a poner. Eso, Claudia. Estaba esperando que la subiera. No, ya le iba a poner a que la subiera la fuerza. Va, muy bien. A esta teacher va a decir. Claudia va a decir, esta teacher me tiene china. Va, muy bien. Excelente. Carlito, vamos a empezar con usted, Carlito. Pregúntele a Génesis. Y Génesis le pregunta a Carlos. O sea, pregunta, respuesta y usted. Ay, ¿cómo es? Pregunta a Carlitos, responde Génesis. Pregunta a Génesis, responde Carlitos. Ahí sí, ¿entendieron? O sea, pregunta y pregunta, respuesta y respuesta. Eso, ok. Here we go. Go ahead. Génesis, ¿cuál es tu comida favorita? My favorite food is pizza. My favorite color is black. Thank you. Pueden bajar, hermanita. Eh, excellent. Guadalupe, pregúntale a Daniel y Daniel le pregunta a Guadalupe. Ok. Ah, Daniel, what is your last name? My last name is Ayala. Eh, what is your favorite color? My favorite color is pink. Ok, thank you. Pueden bajar, hermanita. Eh, y se dieron copia. Vaya la buscando. Vamos a ver. Eric, pregúntale a Carmen y Carmen le pregunta a Eric. ¿Qué? How old are you? I'm 38 years old. Ok, Carmen, pregúntale a Eric. Mire, le pregúntale a Eric. How are you today? Que, ¿cómo estás? How are you? Repeat, please. How are you today? Um, happy. Ok, happy. Excellent. Ok, I am happy. I am happy. Ok, estoy feliz. Very good. Pueden bajar, hermanita. Claudia. Pregúnteme a mí, Claudia. What's your mother like? Ay, my mother likes it. She's very... She's very angry. She's very serious. She's very... She's very friendly. But not with me. Con otra gente, menos con mí. No, como no. No, es que es bien enoada. Me pegan, ¿no? A mi mami. Ay, mierda. Ok. Vamos a ver qué le pregunta a usted. Ay, yes. Mira, está teacher bien, Mec. How old are you? Quiero saber, ¿cuántos años? No, no me diga cuántos años, usted dígame 15. Bájale eso. How old are you, honey? Repeat, please. How old are you? Así despacito. How old are you? Ay. No, usted dígame 15. No me diga su edad. No, no, no. Yo tengo 15. La verdad. The truth is. 39. Usted quita ese año, hombre. No, nunca me he quitado ni nunca me he quitado. Ah, pues ponga así. 39, pero yo me siento como de 22. Ah, no, pues claro. Eso. Powerful woman. Very good. Ya ven. Powerful. Yes. Así tenemos que ser todas. Muy bien. Excelente. Powerful woman. Very good. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos a seguir. Miren que. Uy, yo hablando ya casi. Bueno, pero hoy se vale salir tarde porque esta cosa me trajo y me sacó de aquí. Vaya. Vamos a ver hoy los adjectives. Pero fíjense que ese video está raro. No sé por qué. Hay un video que está en blanco. ¿Qué es de lo que vamos a hablar? O sea, no tienen subtítulos, pues lo que les quiero decir. Piense que les he querido poner con subtitles para que ustedes vayan teniendo cibia, para no ser tan crueles. Pero no, no sé que le apreté. Pero es que yo no le he apretado nada porque yo después quise casi sacarle el subtitulo. Y no me salía, niñas. Entonces, ni modo. Vamos a ver así. In adjectives. Ajá. I have a big question for you. For what we have to use the adjective. For example, Claudia asked to me, how is my mom? Okay, right? And my mom, and I start to describe my mom. Y empecé a describir a mi mamá, ¿verdad? Porque ella me preguntó, ¿cómo es su mamá? Ah, ya es Claudia. Solamente comentarle que Dayeli tiene problemas ahorita para conectarse porque se le apagó la computadora. Eso. ¿Y dónde se dio cuenta, hija? Ay, mira que lejos la tengo. She's my daughter. Esa era la copia que yo decía. Yo le doy copia. Ya descubrimos ahí quiénes son las causantes de esa gran copia. No, pero yo le doy copia. No, 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 estoy bromeando. Miren, ustedes no me vean así enojada si soy una gran relajada, amigable y todo, pero también me gusta que prendan. Vaya, ah, vaya, pobrecita Dayeli. Yo dije, si es en WhatsApp porque yo no veo el celular, niño, yo lo aviento por allá. Y si me cae mensaje, nunca les voy a contestar en el rato. Contesto como tres días después, pero es que porque tengo demasiado. Por eso, no es porque yo sea así loca. Me reclaman, pero no. Es porque de verdad, ay, no. Tengo tantos niños, entonces me estresa ir uno por uno. Ya cuando me siento a los tres días allá, si contesto. Solo que sea de urgencia, sí, vea. Sí, debido a muerte, de lo contrario, no. Vaya, chicos. Entonces, what is an adjective? Ay, tan bella hija y mamá, qué bonito. La felicito que estén aprendiendo, así en grupito. Jalen, vayan a ver si tienen primas, tías, abuelas, todo. Aquí todas vamos a poner en el inglés. Yo si tuviera, mi abuela, hasta mi abuela estuviera sentada aquí. Vaya, pero pobrecita, ya se me marchó. Vaya. Entonces, what is an adjective, guys? ¿Qué es un adjective? Description. Description. Por ejemplo, ¿qué voy a describir yo? ¿Qué describe usted con los adjetivos? A, hair, personality. Ajá, ok. ¿Y a qué? ¿Qué puedo describir? Persons, animals, things, situations, right? Situations. Ajá, cuando decimos, oh my God. It's stressful. Esto está estresante. Como cuando quiero, quiero aventar la compu por allá y a no acordarme nada. It's stressful, ¿verdad? Ay, no. Esto está estresante. Entonces, hasta las situaciones, vea, hasta las situaciones las describimos. Y dice uno, and I feel so stressful. Y me sentí tan estresada y empecé a llorar, dice uno. Entonces, describimos la situación. Describimos la persona. Describimos el problema. Describimos el lugar. Describimos, o sea, creo que el adjetivo fue la base de quien lo inventó, no sé. De aquello que nosotros queremos expresar. O sea, porque usted no puede decir, por ejemplo, para todos necesitamos adjetivo. Tráeme ese vaso, decimos en español. ¿Cuál vaso, mamá? Tan choco, choca que sos. Le decimos, ese vaso negro, ese vaso rojo. Entonces, con el color estamos describiendo el vaso, ¿verdad? Entonces, ah, ok. Hey, don't hear me. No me escuchas. Okay. Bring me that glass. Tráeme ese vaso. Oh, qué, mamá. Se va. Se pote. Tan retrasado, vea. Entonces, ya con el color, uno le dice, vea. Ah, ok. Look that. ¿Ves eso? Yes. Ah, that color. ¿Qué color es ese vaso? Ah, es black. Ah, le estoy diciendo que el vaso negro. Entonces, para todo necesitamos adjetivo. Incluso, usted dice, ok. The sky is dark. Ok, va a llover. Y el cielo está negro, decimos. Oscuro. Entonces, ya describimos cómo es el cielo. O cuando le preguntan, ok. How are you? I'm fine. Estoy bien. I'm sad. I'm disappointed. Decepcionada. No sé, o sea, tenemos algo. Tenemos un adjetivo para describir todo. Sentimientos, emociones. Todo, todo en general, ¿verdad? Entonces, este video es para eso. Específicamente para eso. Ok, here we go. Tome nota, please. Tome nota. Y con respecto a Ayeli, Claudia, puede sentarse ahí con usted. Porque sé que ella sí estuvo en la clase. Lo único, pues, que se le apagó su compa. Entonces, ahí compartan el sillón, ¿verdad? Entre las dos. Y ya se pueden acomodar. Agarren palomitas, please. Y una libreta para anotar. Ok, thank you. Ya, ya pude entrar. Gracias. Ah, vaya. Ay, no la había visto. Ya estaba emocionada aquí explicando a Ayeli. Este me entiende, ¿verdad? Ok, thank you. Se trabó como la teacher. Je, 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 je. Vale, le vamos a dar un refresh. Porque muchas veces pasa. Por eso les entiendo cuando me dicen, teacher, me trabe. ¿Verdad? Ok. Creo que ahora sí. Creo, 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 creo. O sea, ahí está. Voy a volver a compartir. Miren, Dayeli, gran tertula que tiene ahí las tensiones. Ah, qué bien, qué barbaridad. Está tiche, me está viendo que tengo la tertula. Está buena, tiche. Bye, vamos. Here we go. Me dicen si se escucha, pero permítanme. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the person. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know, whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, My friend, John, is really tall. My cousin, Mary, is a little short. My co-worker, Chris, is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, guys, you understand? ¿Ven? Está easy, ¿verdad? Eso está más fácil. Yo creo que solo con una vez. No. Sí. Sí, ese es pecado que usted me diga no. ¿Cómo va a creer? No, ese es pecado. Ok, ¿qué hablaba? About adjectives. About adjectives. Vamos a hacer un ejercicio con los adjectives, así que vaya pensando. Pero primero necesito que usted me diga, ¿qué hablaba? De los adjectives. Miren, para mañana a las 9 de la mañana, acuérdense. No olviden, aquí estoy viendo en medio la agenda. Y no olviden, por favor, para mañana, lo del... Ay. About evaluation. Sobre la evaluación. ¿Evaluation? A las 9 de la mañana tienen que tener lleno el evaluation about... Ay, 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 ay. De... De... ¿Cómo se llama? De medio periodo. Yo no sé por qué ando metiendo palabras aquí que no son... Del periodo. Del periodo. Del curso. Ay. Y dale con el periodo. Es que ya ven, se me confunden los cables. Este... De lo del... ¿Cómo se llama? Lo del curso. Tienen que terminarlo. A las 9 de la mañana. La verdad que no... No sería llave a las que los quiero forzar así. Miren, teacher, que no fuerza con eso. No. Sino que... Recuerden que como ya mañana es nuestra última clase de la semana. La otra es la cuarta. Miren, de la cuarta a la quinta. Así, pam. Así ve. Pam. Como que solo abrir y cerrar yo. Y ya, ya tienen su diplomita. Entonces, por eso, chicos. Entonces, si mañana sí. Y para la otra es cuarta. Ajá. Cuarta y quinta. Y se acabó. No, hombre. Sí, ya estamos a la mitad. Entonces, ya. Si usted de verdad, vea. No viene mañana. Bueno. Y no presenta eso. O sea, en el tiempo. Porque tenemos que salir en el tiempo. Ahora, si se le... Eh, qué sé yo. Se le arruinó algo. Se enfermó. Hasta la tarde. Que es último día. Yes, Dayali. Hola, Dayali. Ay, está la cuestión. A lo que se refiere de la evaluación es a lo que enviaron al privado. Sí, princesa. Sí. Pero eso yo no lo veo como evaluación. Sino que es como un comprobante. No sé si eso es a lo que se... No, no. Espéreme, espéreme, espéreme. Espéreme. Me lo voy a buscar para que aclaremos ahí un poquito. Boris. ¿Qué me va a preguntar? Boris. Ya voy, princesa. Boris. De lo que preguntó. De lo que portamos. Del cuerpo. ¿Ves? Corbata. ¿Ves? De la clase. Yes. Ajá, Boris. Yo creo que es de la sección 13. Para mañana. De la... Sí, aquí está. Mire, díceme. Ya lo encontré. Dice. Buen día. El motivo del mensaje es para recordarles y animarlos a completar la sección 3. Y él ya ven. Es que por eso le estaba diciendo Middle Term. Porque eso lo usamos como evaluación de medio periodo. Por eso decía. Ay, qué pericé. Me cruzan las palabras. El Middle Term Sam. O sea, Middle. Middle Term. O sea, es como la mitad. Middle Term. Y dice. Completada más tardar el jueves 9 de noviembre. Es ya que se tomará nota a las 9. O sea, termina en la sección 3. Ya la terminamos prácticamente. O sea, ahora estamos hablando de los adjetivos. ¿Verdad? O sea, eso es como pan comido. O sea, ahorita a eso voy a terminarlo. Entonces, ahora lo termino. Se queda usted después de la clasecita. Si usted quiere a complementarlo. Pero prácticamente que ya. Ya pues hoy estamos hablando de los adjetivos. Y creo que con los adjetivos no tenemos ningún problema. Vaya, por ejemplo. Les preguntaba. Describa a alguien rápidamente. Y era el ejercicio que íbamos a hacer. Ok. Describe your. Quien usted quiera. Your sister. Your mother. Así. Rápidamente. Porque mire. Acá lo que tiene. Ya va a cargar. Ese es el adjetivo. Ahora sí, Dayeli o Dayeli. Ay, no. Es que mire su nombre. Todo el curso me costó. Dayeli o Dayeli. 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 Ay, Dayeli. Dayeli. Vaya, Dayeli. Ya es Dayeli. Ah, pues eso, Dayeli. A eso me refería, hija. Ah, ok. Sí, sí. Ahorita lo estoy viendo ya. Es que me había confundido en eso. Sí. Ah, vaya, mi niña. Sí, el privado. Sí, a ver quién le está mandando mensajes. Pero bueno. No soy yo. No soy yo, princesa. Vale. Ajá. Entonces tenemos la description. Usted puede, por ejemplo, puede decir, my sister is very pretty. ¿Verdad? Ajá. Y tenemos la personalidad. Funny. Appearance. O sea, es muy diferente. Porque en appearance decimos handsome. Personality. Serious. Friendly. Funny. Appearance. Puede ser también good looking. Eh, en personality. Talkative. 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 Que es la teacher que le gusta hablar hasta por los codos. Y se enoja si no le ponen atención. Y, ay, ay, ay. Things. Things. Appearance. ¿Verdad? Delgada. Gordita. Miren, realmente a mí no me gusta decir fat. No. Eso es muy pesado. Pueden utilizar chavi. Chavi. Chavi es como rellenita. Vea. ¿Cómo son ustedes? Chavi. Yo no soy tan chavi. 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 Yo soy thing. Thing. Ni tan thing. Ya los años me engordaron. Reventada, teacher. Algo así. Algo así. Algo así, ya. Vaya, muy bien. Por ejemplo, child. ¿Quién es child aquí? Child. Child. Así que le cuesta hacer amistades. A mí no, fíjense. Que no conozca a la gente. Y hay gente que tuerce la cara cuando me escucha hablar. Ay, pero yo hablo. Sí, la tuerce el problema de ella, pero yo voy a hablar. Ajá. Y es, me pasan, miren. Yo no sé, ni me están preguntando. Y yo estoy ahí de me. Pero, ay, yo quiero hablar. Ajá. She's shy. Shy, así. Ay, no, soy bien tímida. A mí me cuesta ser tímida. Yo no hay nada tímida. Ajá. Yo sí soy tímida. Dayeli, usted es tímida. No, Dayeli, no le crees. Y la carita tan bella. Ya se ve bien angelito. Ay, no, ya me recuerda a mis alumnas. Ay, yes. En esa, en esa etapa sí ve eso. Ya, a ver, Dayeli, que crezco un poquito más y ya se le va a quitar lo tímida. No, no, no. Hay gente que sí es tímida. Porque yo tengo una prima que es bien tímida. Le estoy hablando y no me habla. Solo me queda viendo. Y oye, no le siento sabor a la plática. Va, muy bien. ¿Y ella le habla en inglés, dichera? No, sí, le habla en inglés, vea, porque ella también habla en inglés, pero ni en inglés la hago hablar. Ay, no, y me da la presión. Y digo yo, oye, no sé, ella tiene algún problema. Bueno, o yo tengo el problema. Yo tengo el problema. Yo tengo el problema que hablo por todo. Vaya, muy bien. Igual que a mi mami, creo que la aburro con tanto que amo. Bueno, pero a veces, ¿no? Ella habla más y entonces me aburre a mí. Porque me regaña. Vamos a ver. Eh, short. ¿Quién es short? Yo. I'm short. Minion. Minion, niños, qué barbaridad está mi mami. No me pudo hacer alta. Mi papi es alta. Yo no sé qué pasó conmigo. Me quedé así, minion. Así. ¿Cómo que hago mi mascota? Así. No, soy short. Soy short. I'm short. Usted dice I'm short. No el short que se pone. I'm short de estatura. Short. I'm short. Ok. ¿Cómo son ustedes, pues? Empieza y nadie se quiere quitar la pena. Ay, tenemos otro estudiante, ¿vi? Ay, es un baby con Boris, ¿ve? Ay, está aprendiendo inglés, mire. Póngalo, póngalo para que aprendan. Ay, tan bella. Va a aprender. Ellos aprenden. Ellos son una esponjita. Ajá. Miren, ustedes deberían de aprovechar la clase. Pongan a sus hijos ahí. Yo si tuviera hasta mis nietos, pusiera aquí. Vamos a sentarnos. Vamos a aprender inglés. Ajá. ¿Cómo son? Pues, levanten la manita. Dayeli ya me compartió que es shy. Ajá. En short. En short también. No, hombre, no creo que sea short. Yo la veo bien alto. Génesis. A ver, Génesis. I'm talkative. Yes, I'm talkative. 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 Ya ves, Génesis es de las mías. I'm talkative. De todo. I'm funny. Ajá, I'm funny. Y de todo. Yo todo le saco. Y yo hablo hasta de las uñas. Y miren, cuando no tengo sueño, creo que embolo porque empiezo a hablar y hablo. Y no me callo. Vieran, me da pena. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Aquí me levantó la mano. ¿Quién más me levantó la mano y la bajó? Ustedes están pensando. Nidia. ¿Por qué me anda bajando la mano Nidia? Ni la había pasado y se había bajado la mano. Yes, Nidia. I am short. I am talkative. Talkative también, ya ves. Talkative and funny. And funny. Ya ven, ya ven. Ustedes por ahí van. A ver, Diana López. ¿Y usted cómo es, Diana López? Me lo voy a preguntar a ustedes. No levantan la mano. Diana está así asustado. Ajá, Diana López. ¿Cómo es usted, Diana López? Yes, I am. ¿Cómo es tu personalidad? Funny. You are funny. Just funny. Funny. Sí. Beautiful. Ustedes no se ponen nada. Carlos. Carlos, what is your personality and attitude? I am really friendly. You are really friendly. Ah, yeah. I'm too. I'm really friendly. Okay. Thank you. Thank you, Carlitos. Daniel. Daniel. Yes, Daniel. What about you, Daniel? I'm fine. You are funny, too. Tenemos varios alegres aquí. You are funny. Excellent. Yes. ¿Para qué? Ya cuando entramos sin confianza. Ah, yes, yes. Sí. No, yo sin confianza. Yo. Es mentira. Yo no tengo remedio. Guadalupe. I am shy. You are shy. Yes. You look shy. Y usted se ve así. Child. You look. Sí, hay niños que se miran así, vea. Que hay impres... Ay, cuando nos... Siempre tenemos una... I mean, the first impression. That we show to someone else. O sea, como la primera impresión que tenemos. O sea, de alguien más o que nos ve. Es esa. En cambio, yo soy bien extrovertible. Y siempre fui así desde que fui estudiante. Ay, no sé. A mi mami le ponían quejas a yo. Y yo sabía que me iban a reañar. Pero ¿y qué podía hacer? O sea, ya era así. Bueno, Alejandra. Alejandra, Cecilia. I am really tall. Child captive and funny. Yes, you are tall. Ay. Ay, yo hubiese querido ser talk. Y nunca. Ok. Carmen. Usted me quitó. O sea, que yo le pasé la estatura. Pero me quedé chiquita. Carmen. Sí, quizás sí. Y demás. Oh, qué barbaridad. Pásenela, Ale. Pásenela. Yo ni la refri alcanzo. Carmen. I am very quiet. You are very quiet. Pero aquí tiene que hablar. Ahí no, no, no. No le va a funcionar el quiet. Vamos a ver quién más, quién más, quién más. Es que hay unos que no han hablado. Gerardo. Bueno, y Gerardo Loza no está hoy, vea. Que Gerardo es el que se me duerme en las clases. No está. Gerardo no está, no está, no está. Gerardo es el que se me duerme en las clases. No está. Vanessa Juárez. ¿Por qué está tan callada? Why so shy? Así que la vamos a hacer hablar. Vanessa. Vanessa Juárez. ¿Cómo es usted, Vanessa? Yo le veo que se está riendo. You're funny. Sí, you're funny. Ok, ajá. I'm funny. Muy bien, very good. Anael, ¿cómo es usted, Anael? Tiene el micrófono apagado, Anael. Qué barbaridad. Teacher, ¿cómo se dice imperactiva? Imperactive. Hyperactive. Yes. Ah, pues también. Creativa. Creatitive. Ah, pero es que esa es mi duda. Porque igual, ¿verdad? Cuando uno dice voy a crear. No, ah, no. Crear es create. Create. Creatitive. Creativa. Y creativity. No, crea. Ay, perdón. ¿Cómo es? Create. Crear. Creativity. Creativa. Y está el otro de, ay, ¿cómo es? Se me ha ido. Se me ha ido. Pero es el otro que se refiere a. Ay, ¿cómo es que se llama? Siempre es de crear. Cerve, crear. Creativa. Y creatividad. Creativity. Ahí está. Creatividad. Creativity. Ajá. Alejandra Martínez, ¿cómo es usted? I am shy. Child. Yes. Quiet. 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 O sea, son bien tranquilos. No, hombre, yo de quiet no tengo nada. Gerardo González. Nunca ha hablado Gerardo González. Yo nunca lo he escuchado. A ver. Ah, es que usted es quiet, por eso va. A ver, Gerardo. I am serious. I are serious. Sí, se le nota, porque ni habla en la clase de inglés. Sí, se le nota. En serio. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a ver. Aquí tengo un message. Dice, my English teacher is, my English teacher is very talkative. Yes. Yo hablo hasta por los codos, niños. Yo les dije, vaya, chicos, ya le veo carita de sueño así como a teacher. Calle. Ya, ahorita me callo. Vaya. Guys, remember everything. Recuerde todo lo que le dije. Mañana, por favor, levántese tempranito, se baña, take a shower. And after that, realize the test, realice el test y se va a trabajar. O sea, se levanta como a las seis de la mañana. Mentiras. Carlos. Yes, Carlos. A las dos, ducho, para salir a tiempo con lo que usted dice. Ajá, la topa, ya la topa. Ajá, Carlos. Verdad que, o sea, antes de las nueve de la mañana es la hora límite, porque yo ya lo hice. Ajá, esa. Pase copia, Carlos. No, va, está bueno. En el grupo de WhatsApp le voy a pasar. Mire, pásame la copia que yo no he terminado. Va, miren ahora, ¿quién no copia? Va, excelente. Sí, antes de las nueve de la mañana. O sea, ustedes todavía pueden decir, ah, ok, faltando diez minutos. La gran adrenalina, vea. Pero, por ejemplo, en mi caso. No, ya usted ya estuvo, ya puede dormir con la conciencia tranquila ahora. Ya está bien. Los que no, los que no, ahí van a dar la conciencia. Van a soñar que dejaron el periodo, el listigo, yo con el periodo, el curso. Porque tienen que terminarlo. De verdad, pónganle empeño, pónganle empeño. Yo sé que cuesta, pero, pero miren, todo esfuerzo vale la pena. Vieron qué rico se siente la satisfacción. Que le den un papelito que le digan, culanita de tal, se le reconoce que terminó sus estudios satisfactoriamente. Ay, qué rico, eso no tiene precio, niña. Y eso nadie se lo va a quitar. Solo usted sabe el esfuerzo que tiene de estar aquí sentadito después de trabajar. Y usted dice, no, hombre, esto es mi triunfo. Vea, y se siente tan rica esa sensación. Eso, no sé, esa emoción, no sé cómo explicarse. Pero, eso es suyo. Así que, no olviden llenar su plataforma. Pues tengan una, have a beautiful night. And, take care. See you tomorrow. No se olviden conectarse mañana. See you tomorrow. And, try to rest. Take care. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow, miss. Thank you. See you tomorrow. Buen día, mi día. Buen día, mi día. I know you do. Buen día, mi día. 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 Buen día, mi día.